Santiago del Moro 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 se reveló la triste historia detrás de la camiseta de chacarita que lució Santiago del Moro en Gran Hermano en Gran Hermano eligieron al líder y Santiago del Moro se convirtió en el meme de la noche una participante de Gran Hermano incomodó a Santiago del Moro en plena gala de eliminación Santiago del Moro anunció que se hizo la primera espontánea en Gran Hermano Noticias la Argentina espiada Marie Claire Old Money Style aprende sobre la tendencia y cómo combinar la moda más lujosa de la temporada caras la nueva vida de Fátima Flores soy la misma de siempre sencilla trabajadora y con un gran sentido del humor para brisas el Toyota Yaris Cross reemplazó al Yaris Hatch en algunos mercados compartí esta nota Santiago del Moro es el flamante conductor de Gran Hermano sin embargo aunque el programa sea uno de los más vistos de la televisión argentina él mantiene un perfil bajo su vivienda se ubica en Belgrano y uno de sus ambientes preferidos es el patio a través de su cuenta oficial de Instagram Santiago del Moro comparte algunos momentos que vive junto a sus hijas o en soledad es allí donde se pueden observar los detalles de su vivienda el conductor disfruta de tomar mates en todos los ambientes en el interior de la vivienda de Santiago del Moro se puede apreciar que la misma combina un estilo moderno como en el caso de la cocina con el estilo rústico como lo indica la escalera de madera que te lleva al segundo nivel de la casa en el patio hay una pileta que la familia de Santiago del Moro aprovecha al máximo en verano y una galería en la que comparten mates y encuentros familiares cabe reconocer que las plantas son protagonistas en el ambiente externo y los árboles enmarcan el espacio verde de la propiedad